En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les marcará Zorro, 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 zorro Con cuidado, pónganlo en el carro, así, tengan cuidado Licenciado Viña, usted irá con ellos para firmar el certificado de defunción Y confío en que el sargento vencerá su acostumbrada modestia Para informar al pueblo de su hazaña ¿Qué fue lo que hice ahora, comandante? Explíqueles como gracias a su puntería acabó con el prisionero cuando trató de escapar Dígaselo, sargento, será un buen ejemplo para todos ¿Mi puntería? Digo usted que... Oh, sí, comandante, gracias ¡Abre las puertas! ¡Adelante, vámonos! Fui yo, el sargento Demetrio López García Quien descubrió al peligroso bandolero Martínez tratando de escapar Y gracias a mi maravillosa puntería acabé con él de un solo tiro ¡Ah! ¡Ah! Ah, las cuerdas de mi guitarra ¿Te murió alguien? ¿Quién? El zorro, el otro Martínez, el hombre que se hizo pasar por mí ¿Cómo? García le disparó al escapar de la cárcel Es muy extraño, Bernardo Martínez se suponía que debería estar en la prisión a la misma hora Y al mismo tiempo que vestido de zorro estaba robándonos Sería muy interesante saber qué es lo que hizo para salir de su celda Sí, Monasterio lo dejaría escapar tratando de hacer quedar mal al zorro Y si Martínez fallaba No era difícil matarlo Sin correr mucho riesgo Estoy seguro que Martínez lo mataron a sangre fría Eso es correr muchos riesgos No me gusta ¿Qué puede importar que a usted le guste o no? Además, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar, dice? Hubiera estado en el cementerio Los soldados dejaron caer el ataúd Por poco se abre Pero no sucedió nada Solo yo sé lo que sufrí ¿Qué habría pasado si ven el ataúd lleno de piedras? Deja de sufrir sin motivo Tenemos mucho que hacer todavía Yo estoy listo, pero no olvide Nada bueno saldrá de todo esto ¿Cómo confiar en un hombre como Martínez? No me fío de ninguno, licenciado Ni siquiera de usted Pero recuerde que debe cumplir mis órdenes Porque sin mí usted no es nadie Yo sé que Martínez va a obedecerme Porque sin mi ayuda Jamás podrá escapar con vida de estas tierras Ah, yo le temo lo mismo De todas maneras Es tan suelto de lengua Tan fácil de violentarse Sabe que todos los guardias de California Tienen órdenes de aprenderlo a matarlo Tendría que ser muy tonto para fallarme Vamos ¡Alto! ¡Aquí es! ¿Van bien las cosas con usted, Martínez? Ya veo que se las ha arreglado para estar cómodo Esta vez me trajo usted un caballo negro, ¿eh, capitán? Piensa en todo, ¿eh? ¿Qué me dice del zorro? Esta vez no nos estorbará Licenciado, cambie caballos Cuando volvamos usted montará el tordillo Venga Escuche, ahora quiero que vaya a la misión de San Gabriel Y robe la corona de la Virgen que está junto al altar Así usted tendrá una fortuna en joyas Y el pueblo se volverá contra el zorro He hecho cosas malas en mi vida Pero nunca robar una iglesia No, y tampoco lo habrán colgado, ¿verdad? ¿Es eso lo que prefiere? Cuando tenga la corona vuelva aquí Y espere, que nadie lo vea El viernes saldrá de San Pedro un barco Con un cargamento de pieles Yo haré que se vaya en ese barco Y el reporte de mi muerte ya está hecho Y no me perseguirá nadie por mis viejas fechorías Nunca es parte de mi plan Todo el mundo lo cree muerto Y el zorro no podrá probar nunca Que él no cometió el asalto Ahora vuelvo a hacerle la pregunta ¿Cómo está tan seguro de que el zorro no nos estorbará? Hasta ahora no he hablado a nadie sobre los detalles No hay posibilidad alguna de que él lo sepa Y eche a perder mi plan Esta vez lo lograremos Inflama nuestros corazones con el bendito fuego del Espíritu Santo Señor Para que podamos servirte con la pureza de alma Que a ti te place No hay posibilidad de que el zorro no nos estorbará No hay posibilidad de que el zorro no nos estorbará No hay posibilidad de que el zorro no nos estorbará ¡Zorro! ¡No robes la corona! ¡Padre Felipe! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Padre Felipe! ¡Socorro! ¡Padre! ¡El zorro se llevó la corona! Y no me imparte el fiel y el Espíritu Santo. Así que esta es una hazaña del zorro, el amigo del pueblo. ¡El zorro! ¡Pasa, Benito! Patrón, les traigo noticias. Uno de los vaqueros del rancho Torres vio al zorro cruzando las colinas hace como media hora. ¿Pero cómo pudo ver al zorro si... Él dice que lo vio, señor, y que iba para la misión. Cuando el zorro aparece siempre hay una razón. ¿Pero a qué iría la misión? No lo sé, padre, pero... Estoy seguro que si va a ser algo importante lo sabremos aquí muy pronto. Y si se vienen a avisarnos, Benito. Gracias por la información, Benito. Por nada, patrón. Buenas noches.